¿A cuánto tenéis el aceite? El aceite es sobre 220 grados. 220. ¡Ay, qué bueno! ¡Media rueda! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué rico, por favor! ¿Hace cuánto tiempo que lo estáis haciendo? ¿40 ahí, Gabi? 41. 41, ¡guau! ¡Hasta la traje al! ¡Buenísimo! ¡Oye, muchas gracias! ¡Esto va para Internet, eh! ¡Venga, hasta luego! El puesto de Ramón. Zumbos naturales y rosca desde el 41. Tradicional y artesano. ¡Qué rico!